En el sector de la Marín, el sector de acá donde prolifera bastante delincuencia, y nosotros hemos visto que por denuncia de la sociedad, del pueblo de acá de La Tola, La Tola, La Alta, Media y Baja, hemos colaborado y estamos acentuando el patrullaje preventivo con nuestras dudas operativas. El patrullaje preventivo del grupo de operaciones motorizadas de la Policía Comunitaria de la Marín San Marcos logró la ubicación y retención posterior de cuatro menores de edad en cuyo poder se encontró doscientas fundas de sustancia blanca, sin la presumente base de cocaína, la misma que se iba a comercializar en el sector. Este trabajo viene realizando el distrito Manolita Sáenz, por políticas expresas del mi coronel Ramiro Mantilla, jefe del distrito metropolitano de Quinta. Así es, evitamos que llegue al consumo sobre todo de menores de edad. Este trabajo también se lo realiza con la colaboración de la ciudadanía. Lo importante es una recomendación a los padres de familia que vean dónde están sus hijos. Tenemos serias denuncias que existe el microtráfico. Estamos trabajando en labores de inteligencia para lograr la ubicación de grandes desprendedores acá en el sector Manolita Sáenz. En el ámbito de instituciones educativas, donde se realizan constantemente operativos, nosotros como unidades operativas de prevención preventivas, estamos también aportando en este trabajo arduo que va en beneficio de la sociedad ecuatoriana y del pueblo iquiteño sobre todo. De acuerdo a los casos anteriores, la autoridad competente, que es el fiscal de turno en la unidad de flagrancia, dispone que sean trasladados a este lugar de retención y posterior se formulan los cargos. Parece que por ese sentido se tiene esa información, que los menores danos son imputados, pero el Código Integral Penal lo es así. Y estamos nosotros luchando contra este mal que afecta a la sociedad y al pueblo ecuatoriano. Si nosotros vemos en el mercado cerca de 300 a 400 dólares solo estos 200 paquetes. En la semana anterior tuvimos una reunión con los moradores de la atola alta, media y baja y nos explicaban que está proliferando el microtráfico, razón por la cual asentuamos el patrullaje y como les decía, estamos realizando labores de inteligencia para lograr la detención de grandes desprendedores en el sector. Ministerio del Interior Gracias por ver el video.